Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Crescent EO A ver que tal está este premium que salió hace ya un buen ratito A ver si el nuevo uniforme vale la pena o podemos seguirlo utilizando sin uniforme Y dicho eso, vamos a comenzar, así que prepárate y dale like al video ¡DRAGO! 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 Entonces eso al menos está equilibrado, es lo que quiero que vean en los personajes, sobre todo en los de Paga Hay personajes de Paga que si son malos porque no te dan nada de esto y hay otros que son malos Pero te ofrecen recuperación, entonces de cierta manera te ayuda Ojalá, ojalá el uniforme de Crescent EO valga la pena porque sé que sin uniforme ya estuvo tres veces a punto de morirse Si no fuera por su habilidad número 5, 4 con esta Si no fuera por su habilidad número 5, esta sería muy mala Muy mala Porque Winnie Poo no nos ayuda en nada Pero al menos el nivel 60 vemos que llegó contra Odincillo cara de pillo Y simplemente llegó contra Odin y le dijo hola y Odin le dijo buenas noches Y pues bueno, nos hemos puesto el uniforme de batalla Después de salir de la secundaria Nos ponemos el uniforme de batalla para enseñarle Kung Fu Karate Yo a todos los demás Así es, tenemos el nuevo uniforme que la verdad no tengo ni puta idea de dónde es O sea, no sé qué nombre tiene Pero la mejora ya nos podemos dar una idea, ¿no? La habilidad número 5 mejora tremendamente Super hiper necesaria porque se mueve del mapa Ya no está quieta Esperando que venga Christopher Robin a darle una paliza a Winnie Poo Así que qué bueno, qué bueno que Crescent Ya se mueve más del mapa El daño sigue siendo bastante parecido diría yo Pero bueno, ya luego veremos qué tanto gana en Time a defecto de uniforme y todo eso Pero la verdad de momento la mejora yo sí la he notado Es más... o sea, sí es buena O sea, sí se nota cuando no tienes uniforme a cuando sí tienes uniforme Entonces vean, aquí llegó contra Odin y no le dijeron buenas noches Esta morra aguantó los francazos, trancazos, chingadasos Pero eso sí, parece ser que le quitaron la recuperación Para darle iFrame con la habilidad número 5 Pero vean, ¿eh? O sea, Odin casi se lo tumba No creo que le gane Pero casi se lo tumba Entonces la mejora de Crescent sin uniforme A con uniforme es bastante buena Y me gusta, me gusta, me gusta Vamos a probarla contra el Chico Calditos Así que a ver qué se cocina con el Chico Calditos Crescent, I.O. sin uniforme, I.O. Winniepoo, dale, dale, por favor, Winniepoo Patealo, vamos, Winniepoo Patealo, vamos, Winniepoo A esta morra, por ejemplo, le podría venir bien un CTP de trascendencia Es azul feo que nadie sabe a quién ponérselo Pues bueno, a esta morra le puede venir bien Para que su osito trate de hacer algo más de daño Porque así es que es bastante Caca El uniforme, serie, estilo de vida, I.O. Entonces que no nos espere que luego en un futuro Salga vestida de futbolista O salga vestida de otra madre Porque parece ser que es el día a día de Crescent sus uniformes Entonces pues bueno, tenemos aquí la mejora Bueno, la tenemos aquí con uniforme Realmente el que no se recupere No me gusta absolutamente nada No sé por qué le habrán quitado la recuperación Eso sí fue una tremenda cagada Y contanos, se notó Creo que le hizo exactamente el mismo daño Y pues nada, vamos a ver la cuenta de Mr. Capón Para todos aquellos que no sepan cómo está la cuenta de Mr. Capón Tenemos aquí los cromos Tenemos 35 de todos los ataques 21 de energía, 18 físicos Y 37 de recarga de habilidad Bastante buenas estadísticas Tenemos a Crecenillo Ser y estilo de vida número 1 Tenemos por aquí la recarga al máximo Tenemos por aquí también que esta es Aumenta el ataque físico Aumenta todas las defensas Y tiene liderazgo Ok Estamos por aquí el equipo en 20 Con Urus en legendarios Entonces tiene una equipación bastante buena 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 Tenemos todas las habilidades El más 6 como debe de ser Tenemos el tier 2 Que nos da super armadura A todas las defensas Aumenta todos los ataques Velocidades Probabilidad de crítico Ah no, perdón Esto es en el personaje invocado A nosotros nos da super armadura 35% de aumento en el daño físico Y aparte El ataque y la defensa De los personajes invocados Aumenta Este tier 2 Para los personajes invocados Tenemos patada de media luna Con el uniforme Damos aturdimiento Y nosotros nos da inmunidad Todo el daño por un segundo Que les costaba dar 3 Tenemos provocación lunar Acumula el daño auténtico Excepto del estado de defensa y esquiva Ok Acumula el daño Con la número 2 Tenemos hachazo Con la habilidad número 3 Damos a los enemigos Aturdimiento y fractura Tenemos I.O La pasiva Convoca una ilusión Con el 100% De las características Del invocador Tenemos onda de choque Del espirituoso Le damos a los enemigos Aturdimiento A nosotros nos da recuperación Anda Si se recupera Con la número 4 El juego automático No lo utilizaba Protección de impactos Y refleja el 100% Del daño físico Sufrido Habilidad número 4 Con razón no lo usaba Está bastante buena Tenemos ataque Volador Explosivo Se aplica a ti Probabilidad de Perforar Con un 85% De perforar El efecto Sufra armadura Barrera Inmunidad Invencible Ignorar la esquiva Al 100% Aumenta el daño crítico En 30% Aumenta todos los ataques Velocidades Probabilidad de crítico Y elimina Incapacitación Con invencible Y el liderazgo Es muy bueno 60% Aumenta en el daño físico Tenemos puesto Tipo 0% Turbo 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 Todos los ISO 6 estrellas Bueno menos 1 Tenemos un obelisco De índice crítico Con ignorar la esquiva Con el aumento del daño Aquí yo les digo Les pueden meter un PC De trascendencia El azul Y tenemos el uniforme Heroico Vamos a ver Que uniformes piden Nos piden El uniforme de Hulk De Fantastic Four Nos pide el uniforme De Capitana Marvel Y nos pide el uniforme De Deadpool X-Force Aquí realmente El ataque de energía No sirve de nada Caponcillo Hay que ponerle Uno de ataque físico Y el uniforme De Deadpool X-Force Quiero combinar Dos palabras Para hacer una El siguiente uniforme Que nos pide Es el de Antman Y la avispa De Antman y la avispa O sea No podían poner Hombre hormiga Y la avispa Del de la película Pues Y te vamos por aquí El efecto del uniforme Probabilidad de activación Al atacar Con una probabilidad De 85 Se aplica a ti Aumenta la probabilidad De crítico Un efecto bastante Me Vamos a ver Las habilidades Para ver Que tanto realmente Cambian De sin uniforme A con uniforme Así que veamos La habilidad Número Tranquilo Winnie La habilidad Número 1 Que hace Nos da La inmunidad De todo el daño Por un segundo No parece ser Sin inmunidad De todo el daño Por un segundo La habilidad Número 2 También absorbe El daño Aquí Si acumula El daño La habilidad Número 3 Protección De impactos Con inmunidad Al daño físico Y reducción De velocidades A los enemigos La número 4 La número 5 La número 5 Más de lo mismo Si se fijan En ninguna habilidad Tiene iframe Esto es infinito No Si se fijan En ninguna habilidad Tiene iframe Entonces por eso Le estaban dando La madre Por eso es tan mala Esta osita Normalmente vale la pena Subirla por el puro liderazgo Vamos a ver con el uniforme Que tanto mejora Con esta tenemos La inmunidad Está igual La número 2 Es la que acumula el daño Esta si está bien La número 3 Tiene iframe Vaya La número 4 Es la que nos da Recuperación con protección Y que más hacía Y refleja el daño físico Y la número 5 Es la que más cambia Realmente Que es salto Saltito Saltito Ok Pues bueno Este es el cambio De crescent Y o Estamos de regreso Medianoche Fase 10 Debería ser Relativamente fácil Así que vamos a ver Que tal está Con la habilidad Número 2 Es con la que absorbíamos El daño Eso es cierto Tengo que estarme acordando De eso Yo pensaba que la habilidad Número 5 Era la que absorbía El daño Pero no es la número 2 La número 5 Es la que nos da Recuperación El daño Contra medianoche Es bueno Si se fijan Es un daño interesante Pero el tema De que las habilidades Sean tan estáticas Es lo peor Para un personaje Tener habilidades En ese estilo Completamente estáticas Sale bastante mal Al personaje Pero la ventaja Es que la recuperación Que tiene es muy buena Entonces Pues si Ya saben Este personaje Pues está Más o menos Hay mejores Entonces yo espero Que con el uniforme Se note Otra cosa Mariposa Mariposa Pero eso si Gracias al Winnie Pooh Pues podemos Salvarnos De unos cuantos Buenos chanclazos Y la verdad Es que el personaje Revive bastante fácil Digo Bastante rápido En menos de un minuto Pasamos de fase Vamos a ver Con el uniforme En cuanto tiempo Nos toma Y aparte Quiero hacerle Otra prueba Y pues bueno La prueba Que les quería enseñar No se va a poder hacer Porque las quería probar También contra Quicksilver Pero bueno Nomás tenemos La fase 2 Desbloqueada Entonces Puede estar Interesante Probarlos Contra Contra los nuevos jefes Si No se si van a ver Primero esta review Lo más seguro Es que si Y luego vean La de Aero Van a poderse Dar cuenta El incremento De la dificultad Y pues bueno El tema del daño Si se nota O sea Vean Ya estamos en la vida Número 10 Nos está tirando Bastantes Rayos morados Tan rápido Entonces Pues está bien O sea La mejora No es de esos personajes Que sea tan obligatorio Bueno La verdad es que Si la quieres usar Para jefes Como personaje jugable Si ocupas el uniforme Pero si la ocupas Solamente para potenciar Como lo hacemos El 40 50 60 90% De todos los que la tenemos Pues no es tan necesario El uniforme Pero de que ganamos Este tiempo Y ganamos daño Pues si es este Es notorio Ya lo están viendo Hicimos el cambio de fase Como por 10 segundos De 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 ganancia Entonces Pues bueno Está bien Ojo que me van a matar No te vayas a morir Gracias Eh O sea Si hay ganancia Si es más fuerte Si es mucho más útil Porque sin uniformes Queda pena Pero Mira Pero en sí No es un uniforme Que al menos yo recomiende Si la quieres Para un piso más alto De tierra De sombras Posiblemente Si la quieres Para un piso 30 para abajo Se los pasa fácilmente En tier 2 Entonces pues Aquí vamos dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron hasta acá Dejen en los comentarios Niña Oso Y sabré que llegaron hasta acá Eso los voy a agradecer También dejen un gran like Y una suscripción Si eres nuevo Y activan las notificaciones Con la campanita Para que nunca te pierdas Un video Nunca llegues tarde al canal Cuando esté en directo Tienes mis redes sociales En la descripción Te invito a que me sigas Y pues nada Nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal!